Ya le leí esta carta de Miguel Mejía al presidente de la República. Dicho esto, debo recordar, ya lo hice ahorita, que la semana pasada yo daba lectura a una comunicación que es la que firma Hipólito Mejía, con la cual él le daba sustento a su determinación de apoyar la habilitación del presidente Danilo Medina y la modificación constitucional con otros elementos para hablar de una reforma integral de la Constitución de la República. La carta que me envía el presidente y secretario del Partido Reformista dice lo siguiente. Los peligros que se ciernen, después de saludarme y demás, dice, los peligros que se ciernen sobre la República Dominicana no desaparecen con el hecho de que no se haya introducido una reforma constitucional a los fines de permitir que el actual mandatario tenga la opción de repotularse para el año 2020. Las amenazas que tiene la Nación Dominicana de Ocupación e Invasión Pacífica Haitiana, una deuda externa insostenible, un altísimo nivel de inseguridad ciudadana y jurídica, el continuo proceso de degradación del medio ambiente, la incertidumbre a que es sometido el pueblo cada cuatro años por temas vinculados a la reelección presidencial, la politización de la justicia, el caos y el desorden social y otros aspectos fundamentales hacen que el país camine hacia un horizonte de incertidumbres y obviamente esto frena las posibilidades de dar saltos cualitativos a nuevos estadios del desarrollo nacional. Creemos que ha llegado el momento para restablecer el orden y devolver al pueblo dominicano su base moral y los cimientos de su seguridad y eso es imposible sin una reforma constitucional profunda. Por lo tanto, hemos decidido proponer al país lo que pudiera ser un proceso de reformas profundas del Estado Dominicano que ponga al pueblo sobre todo a la juventud, a la mujer y a los envejecientes como el centro de la atención de las políticas públicas. Seguir por el actual estado de cosas y no hacer nada es condenarnos a no tener futuro como país. Y finalmente dice, los 11 puntos que planteamos son factibles. El único punto que ha generado algunas críticas es el de habilitar a Danilo Medina para que pueda optar como candidato en el 2024. En sentido estricto, habilitarlo es lo justo porque no hay razón valedera desde el punto de vista de la equidad y la justicia para que se elabore una normativa que impida a un solo dominicano el derecho a ser elegible. Anoche yo hacía ese planteamiento en proceso, no conocí el contenido de esta carta, pero es de eso que quiero hablar, es sobre eso que quiero hacer un planteamiento serio. Y aquí están los 11 puntos. Primero, el primer punto de la propuesta del Partido Reformista, dice unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. El tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los periodos constitucionales. El segundo punto habla de agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la ley 15-19, y así dejar constitucionalizado el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular. Tercer punto, volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura, tal y como lo pactaron Joaquín Balaguer y Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez en el Pacto por la Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República del mismo. El cuarto, darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo la mayoría de edad, de 25 a 18 años, para accesar a los cargos de senadores y diputados. Quinto, despolitizar el Poder Judicial estableciendo que las personas designadas en altas cortes y en todo el sistema judicial deben tener un mínimo de 10 años de no militancia partidaria. Sexto, disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales no puedan ocupar la misma posición por más de dos periodos consecutivos a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio de puestos de elección popular. Me simpatiza ese punto. Séptimo, mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidenta de la República, teniendo la posibilidad de dos periodos y nunca más. Octavo, colocar un tope constitucional al endeudamiento para fijar un riguroso límite al endeudamiento público interno y externo. Noveno, para combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. El 10, eliminar la posibilidad de la reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y el 11, habilitación futura a partir del 2024 del actual presidente de la República. Yo veo esto y veo la nota que me envía hoy aquí al programa. Vino una persona a traerla temprano, Tonti Lutinel. Dice Tonti, lo siguiente, Discúseme, que no había dicho nada, pues todavía no había sido juramentado en el Partido Revolucionario Moderno y no quería adelantarme a la dirección del partido. Hoy me atrevo a decir como un simple PRMista lo siguiente, ante todo quiero felicitar al pueblo dominicano por su postura y al presidente Danilo Medina Sánchez por su inteligencia y comprensión. A. Pido que el PRM le proponga al presidente licenciado Danilo Medina un acuerdo nacional con relación a lo siguiente. Que se realice de inmediato una reforma tributaria y fiscal integral donde haya una amnistía fiscal. Comparto con Tonti 100% eso. Que se plantee una verdadera reforma constitucional integral en la que se conozcan temas como, por ejemplo, que se elimine el infinity del artículo 124 de la Constitución donde, dando lugar a que el actual presidente del país si así lo decidiese, pueda optar por la presidencia de la República en el 2024. B. Que se revise la actual conformación del Consejo Nacional de la Magistratura lo mismo que plantea el Partido Reformista y que plantea Hipólito. Que se elimine de inmediato esa gran distorsión del voto de arrastre en las elecciones congresuales, o sea, el arrastre entre diputados y senadores. D. Que las elecciones municipales sean reunificadas con las congresuales y presidenciales. Eso, entre otras cosas, plantea Tonti Routinel, que es del PRM. Y yo digo, que es lo que decía anoche, hasta por un asunto de decencia política, los políticos son colegas de la política. El del PRM, el del PRD, el del Partido Reformista, el del PLD, son colegas de la política. Y deben jugar con una regla de igualdad. Yo decía aquí el viernes, y más o menos era lo que repetía el domingo ayer en proceso, y lo quiero retomar, que no hay ninguna razón para que un solo ciudadano de la República Dominicana, que se llama Danilo Medina, sea impedido de poder volver a ser candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. El presidente ha hecho lo correcto cuando ha decidido, yo creo que lo hizo bien por el país y por él, él decidió que no va a forzar una modificación a la Constitución de la República para ir de candidato del 20. He dicho, eso sería una temeridad y sería un error del presidente y sería poner al país en una situación de grave peligro si Danilo Medina quisiera forzar para ser candidato en el 20. Yo he dicho eso. Lo creo firmemente. Ahora creo que es injusto que este hombre que no ha cometido hasta ahora ningún pecado, ningún crimen, que no ha violado la ley y que está haciendo un buen gobierno, me luce injusto que no se le pueda dar la oportunidad de corregir ese error del que quizás él sea el único responsable, porque fue que lo planteó, que sería de justicia, y eso deberían promoverlo sus colegas de la política, tal y como lo está haciendo Tonte Rutinel, tal y como lo hace el Partido Reformista, tal y como lo hace Hipólito Mejía, sería de justicia que a este hombre quizás el reconocimiento al gobierno que ha hecho y al desprendimiento que ha mostrado ahora se le habilite para el futuro. No que él vaya a ser candidato. Si lo desea, que corra en el 24. Si él decidiera correr en el 24, que tendrá unos añitos ya, mucho más de lo que tiene hoy, obviamente, bueno, pues que lo decida. Pero creo que sería de justicia y sería responsable y serio plantearlo. Por ejemplo, yo digo, el presidente no ha querido ser sincero con este tema, porque él debió el lunes pasado decir, yo no tengo intención de presentarme en las elecciones del 20, por las razones que él argumentó, pero sin embargo creo que no es justo que se me inhabilite de por vida, porque aquí se ha presentado como que esto es un pecado. No, no, ellos tienen razón, la gente que promueve la habilitación de Medina, yo no estoy de acuerdo que lo habiliten para ahora, porque eso generaría un problema. No estoy de acuerdo para el 20, no estoy de acuerdo. Y siempre dije que entendía que no era conveniente que este hombre corriera como candidato a las elecciones del 20. Entiendo que la institucionalidad ciertamente pudiera estar en riesgo, lo creo, con toda seriedad. Ahora, no le veo nada de malo que esto se plantee de cara al sol. Yo no le veo nada de malo que Hipólito lo asuma como lo ha asumido, que el Partido Reformista lo esté asumiendo como lo asume hoy, que Tonti Routinel, que no es nada amigo de Danilo Medina, nada, que Tonti Routinel lo esté planteando de manera responsable como lo plantea. Hay que ser responsable para atreverse a plantear eso. Mire, Dani, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, pero antepongo la posición que plantea Finjus. Si hemos pasado una tormenta reciente y el tema de la reforma constitucional ya está en segundo plano, ¿por qué volver tan rápido sobre eso, teniendo de frente los problemas de una jornada electoral larga y complicada? Enfocarnos, plantea Finjus, en esto electoral, en lo que tenemos de frente y no volver sobre el constitucional las reformas, porque habrá tiempo para eso. Yo pienso que se le haría un buen servicio al país, dejándolo de las reformas de un lado, no olvidándonos, dejándola a un lado y enfocarnos en las elecciones. Lo de las elecciones no resuelve nada. Yo creo que la actitud de Finjus es una actitud irresponsable. Lo de la modificación a la constitución puede ser mañana, puede ser en noviembre, puede ser en febrero, pero Finjus no quiere reconocer que aquí el problema no es la política. Que resulte electo presidente. Por eso yo he dicho que a quien le convendría a este país como presidente de la república, eso es a un hombre nuevo, es a una mujer nueva, que no tenga responsabilidad con nada de lo que ha ocurrido. ¿Saben por qué? Si aquí no nos abocamos a hacer una reforma fiscal, este país no tiene futuro, el futuro no es bueno. Aquí hay un nivel de endeudamiento que el país no soporta un centavo más de endeudamiento. Y si es Leonel Fernández el presidente, yo tengo serias dudas de que él pueda conseguir la licencia social como para hacer una reforma fiscal, porque de alguna manera alguien lo siente responsable de lo que ha ocurrido. Hay sectores que no van a asumir la cuota de sacrificio que hay que asumir. Si eso ocurriera, todos felices, y yo terminaría desde ahora por felicitar al presidente Fernández si lo consigue. Pero va a ser un gobierno difícil el de Fernández. Y se lo estoy diciendo a la gente. ¿Para cualquiera va a ser difícil? No, para uno que ha sido va a ser más difícil. Para Danilo o para Leonel sería muy difícil. Para Juan Pérez, que no fue presidente y que usted no lo puede acusar o responsabilizar del nivel de endeudamiento al que hemos llegado. Para Juan Pérez, que no fue presidente y que usted no lo puede acusar de que la República Dominicana ha tenido problemas con su socio de los Estados Unidos a partir de que hizo relaciones con China. Yo soy partidario de lo que ha hecho el gobierno con China. Me gusta. Pero eso nos está generando una serie de cuestiones de las cuales no conocemos mucho, pero que están ahí, que van a tener repercusiones a futuros que hoy no la vemos. Entonces, yo por eso planteo que el problema de la República Dominicana no son las elecciones. Las elecciones van a ganar fulano, mengano. Y habremos de buscar los recursos si se hacen separadas. Habremos de buscar los recursos. Hay que buscarlos. Hay que hacerlos. Ahora, el tema del país, los temas fundamentales del país es alguien que pueda tener algún grado de responsabilidad frente a lo que está ocurriendo con Haití. Yo no sé quién es ese alguien. Alguien que pueda tener un nivel de responsabilidad para decirle al país, óigame, aquí hay que firmar el jodido pacto eléctrico que por un asunto político no se ha firmado y que es una condición sine qua non para que entremos a tratar el tema de la reforma fiscal. Y eso lo tenemos que hacer. Eso es lo serio. Y eso va a ser, gane Pedro, gane María. Las elecciones no importan tanto como ese tipo de cuestiones que son estructurales y fundamentales para la vida de la República Dominicana. Ah, por ejemplo, es fácil. No, no, no. Vamos a la fiesta, a la feria. No, 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 no. El país tiene temas que son fundamentales. ¿Y usted cree que valdría la pena desenfocar el tema electoral y volver a la reforma constitucional? Se pueden hacer ambas cosas, Freddy. Si aquí pasan las elecciones y eso no se hace, hoy hay una condición para que suceda de manera seria. Porque cuando Danilo Medina sale de juego ya y no está aspirando, ya uno piensa que eso puede tener otro carácter. Y yo digo, podemos hacerlo de la reforma constitucional profunda, de manera seria, podemos devolverle a Danilo Medina un derecho fundamental que en mi opinión le es violado. Danilo es líder de una facción importante del partido político más grande del país hoy día. y usted dice, bueno, si no queremos habilitarlo, si no queremos que él sea un ciudadano con sus derechos restituidos para el futuro, por lo menos hay que hacer un acuerdo político aquí para ver los otros aspectos. Digo yo, creo que es importante lo de un derecho fundamental. Digo, si yo no he matado, si yo no he robado, si yo no he sido condenado a nada por haber cometido un delito, ¿pero por qué yo tengo que tener un impedimento, una tachadura constitucional de ese nivel? Y por eso digo, es serio. La gente puede que no le guste porque usted no es amigo o usted no simpatiza con el presidente. Oye, Danilo, mañana es Juan o mañana es Pedro y yo voy a decir exactamente lo mismo, lo que he dicho siempre cuando me toca a mí y cuando le toca al otro. La libertad de prensa hay que defenderla siempre. Yo siempre quiero tener el derecho de poder decir lo que debo decir dentro de las garantías legales que me da el Estado Dominicano. No solamente cuando me pasa a mí, también cuando le ha pasado a otro, yo salgo a decir lo mismo. Porque mañana será por Juan y pasado será por Pedro. Por eso creo, y esto que estoy diciendo, aquí estaremos para verlo. Ahora es por Danilo. Y Danilo pudiera ser peligroso para algunos a partir de que pudiera habilitarse para correr en el 20. Bueno, está bien. Yo no quiero ni planteo que a este señor se le habilite para el 20. Yo creo que no conviene. Al país no le conviene, creo. Y a él no le conviene tampoco, aunque él no lo vea. Él quizás cree que sí, pero no le conviene. Pero planteo lo otro. Pero él quiere que sea a partir del 24. Él querría. ¿Tiene deseos? No lo sé. Estoy hablando, estoy siendo abogado de alguien con quien no conozco su opinión, pero lo hago no por él. Yo lo hago por el sistema y lo hago por si fuera yo, por si fuera Juan. El tema de la reforma fiscal, o sea que ni siquiera tiene que plantearlo tonti porque está en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Creo que es el punto uno o el dos. Lo que pasa es que nadie quiere... Es el dos, pero está acondicionado al paco eléctrico. Nadie quiere asumir ese caramelito que el que lo asuma va a tener amplio rechazo, pero tenemos que someternos a la reforma fiscal. Ampliar la base tributaria o ponerleselo a los productos que no tienen es un tema complicado. Pero hay una ley. Lo que pasa es que este gobierno, el PLD, no ha querido asumir esa cuota. Pero está la ley ahí, la ley 12-01, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y el punto uno o el punto dos es la reforma fiscal. Pero nadie quiere hacerlo. La ley está ahí. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no le ha interesado al Partido de la Liberación Dominicana? Evidentemente debe llegar un momento en el que debe hacerse. El Partido Reformista es incoherente en esa carta que le envía. O sea, por un lado dice el Partido Reformista que cree en el modelo estadounidense. Dos periodos consecutivos y nunca más. Pero entonces, más adelante me dice que lo habilitemos para que vuelva. Yo pienso que es una injusticia que sea el presidente Medina el único que no pueda volver. Eso debe definirse en la Constitución de la República. Eso es verdad. Tiene que definirse el tema de dos elecciones, una en febrero y una en mayo. Para mí eso es una locura. Gastar doble dinero cuando se pudo haber hecho una sola vez. Pero ese es el liderazgo político nuestro que es irresponsable y que trata de hacer lo que quiere y luego salen. Para Hipólito Mejía, ¿quién es el responsable de ese tema de la ley de partidos? Para el Partido Reformista, ¿quién es el responsable? No somos nosotros, los votantes, la población, son ellos. Bueno, pues mire, nosotros hemos estado en esta cosa de los seis, de los siete, de los ocho, de los nueve, del PLD, pero el país es otra cosa. El país es lo que a todos nos importa. Cuando haya pasado esto, cuando haya pasado esto y las elecciones hayan transcurrido, oíganme, Freddy, lo que les voy a decir. Cuando esto haya pasado y el PLD y el PRM y todos los partidos hayan escogido sus candidatos y esto pase, el 17 de agosto del año 2020, el 17 de agosto del año, no sé si cae un día de semana, pero nosotros estaremos levantándonos igual que siempre. A esta misma hora. A la misma hora, por el mismo canal. Es decir, que bueno, hay gente que tiene preocupación con lo que pueda pasar. Yo tengo preocupación por el país. Me preocupa el país. Me preocupa el país. Y hace treinta y tantos años tengo esta rutina de vida. He preferido quizás la parte difícil que es esta, la de doblar el lomo y doblarlo bien temprano. Cuando esto haya pasado, nosotros volveremos a estar aquí diciendo lo mismo y haciendo lo mismo. De manera que... Y quizás comentando lo que pasó. Y quizás comentando lo que pasó. Así es. Vamos a publicidad.